Parece que está todo listo. Sí. Ricky ha ideado esto para el volante. Conduciremos hasta la puerta, saltaremos y adiós, milicia. Vale, bien. ¿Estás seguro? Quiero decir, es mucho camino para conducir con un brazo. Imbécil. Mira, pues es tuyo, sabemos que solo es un viaje de ida. Sí. Así no conduzco de vuelta. Claro que lo haré, joder. Ah, pero tenlo claro. Solo un par de moteros tramarían un plan tan estúpido. Nosotros. Sí. ¿Vamos a hacerlo o qué? Claro que sí. Parece que al final Ricky viene. ¿Qué tal, Dick? ¿Bonita chupa? ¿Te queda bien? Ricky, Adi, gracias, pero... Buser y yo tenemos que encargarnos de algo. Se corre la voz. Tu discurso ha calado más de lo que pensabas, Dick. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos allá, tío! ¡Vamos allá, tío! ¡Vamos allá, tío! Te lo dije. No podrás solo. Ese es un albópera. No te preocupes. No lo hacen por ti. Lo hacen por él. ¡Por Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! Ale, escuchad. El plan es simple. Buser y yo vamos a por la Puerta Norte. Vamos a reventar la base de bien y así atraeremos a todos hacia la Puerta Sur. Vosotros solo tenéis que seguir a Ricky. ¿Sí? ¿Listos? ¿Vosotros dos estáis listas? La avisaré cuando lleguemos a un puente. No entréis a esta entonces. ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Mike! ¡Joder, tío! Muy bueno el discurso, de verdad, tío. No, no, en serio. Con las palabras de punta, jodio. ¡Uff! Tengo ganas, eh. Tengo ganas. Creo que no vamos a ver la llegada porque la verdad es que la llegada es complicada. ¿Cómo vamos a llevar el camión hasta allí? Creo que no vamos a ver el recorrido sino que ya nos vamos a plantar en Wizzar Island, prácticamente. Creo yo, eh. Es la sensación que tengo. A no ser que durante el camino tengamos que estar matando gente de la milicia pero no creo porque entonces perdemos el factor sorpresa. No, no. Es que yo creo que no. Que vamos a aparecer ya allí directamente muy cerca o algo. Bueno, recordáis los túneles, ¿verdad? El camión no cabe por esos túneles. Efectivamente, vamos a aparecer aquí ya directamente. ¡Vamos! ¡Ve a por ella! ¡No! ¡Ve a por ella! Joder, se ha sacrificado, tío. Buzzer, tío. Buzzer, joder. Mira que al principio he enfadado contigo porque no hacías nada. Solo hacías pedir. Te has quedado manco. Pero Buzzer... Buzzer, no. Buzzer. Buzzer, tendrías que haber saltado. Buzzer, joder. Tendrías que haber saltado. Buzzer, joder. Sí, nos ha quitado el camino del agua porque no se puede nadar en el fuego. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Para adentro? Sí. Para adentro. Y a buscar a Sara. Vamos al arca. A las cuevas. Buzzer, ¿por qué no saltaste? Deberías haber saltado. Debería. Cállate en todo, pero cuando encontremos a... A Buzzer. A Sara. Venga. Pero, ¿quién más viene? Pues diría que habéis matado a Buzzer, pero no. No habéis matado a Buzzer. Buzzer se ha matado solos. Vale. ¿Dónde está esa gente? Vale. Tío, Buzzer... Buzzer no. Buzzer, tío, la has cagado. ¿Me he munición aquí? No había gastado tampoco mucho. Hostia, no llevo el francotirador. Es verdad. Vale, vale, vale. ¿Esto no se puede abrir? ¿Se puede abrir esto, tío? ¿Sube? ¿Sube, Dick? Joder. Tío, ¿por qué está este camino entonces si no se puede ir por aquí? Me he munido, me voy a morir. Me voy a toda hostia. A ver, esto ha sido... Poco a poco no se puede hacer. Esto hay que ir a toda hostia. Que es como iría a Tico. ¿Y eso? Vamos a matar esquizo, por favor. Ya. Por favor, hay que apuntar esquizo. Pero, joder, no te pongas con el ojo de puta de mano. Hostios. Qué hueada, ¿no? Venga. Vamos, 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 recarga. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Venga. Para tu casa. Vamos, vamos. Muerto. Joder, desde aquí le hago algo la entrañadora ligera, ¿eh? ¡No! ¿Pero cómo que ha ocurrido un error? ¡No! ¿Pero cómo que...? ¿Pero qué es esta mierda, tío? ¡Hala, hala, 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 hala. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, tío? ¿Y dónde tengo yo el autoguardado? Pero, ¿qué es esto, tío? Por favor, ¿qué es esto, tío? Voy a entrar a ver qué autoguardado tengo, tío. Madre mía. Aquí he vuelto. Sí, justo después del sacrificio. Y justo antes de empezar aquí a pegar tiros y a reventar a la milicia. Es el punto en el que tenía autoguardado. Y menos mal, ¿eh? Y menos mal. Pero vaya tela, tío. Eso de que se quede pillado al juego, tío. Y me saque. ¿Qué es eso, sabes? Espero que no se quede pillado otra vez. Venga, ¿quién viene? Viene este. O sea, que me mata, ¿eh? Es que antes lo he pillado de más cerca. Sí, sí, sí. Dispara, dispara. Joder, que me mata. Vale. Vale. Y otra vez que subimos aquí. Esquizo le cuenta no sé qué al otro. Voy a mentir, ¿vale? Pues ya lo hemos visto. No, vamos a verlo otra vez. Por favor, solo pido que no se quede pillado. Voy a guardar la partida aquí por si acaso. Por si acaso, porque ha sido subiendo por aquí. Hola, guarda la partida. Gracias. 29 de agosto, estoy grabando este vídeo. No sé cuándo lo veréis. A ver. Pero, tío, no me pongas la escopeta, joder. Vale, vale, vale. Madre mía, menuda... Menuda habilidad que estamos teniendo, ¿eh? ¡Buah! En la cabeza. Y aquí es donde se ha quedado pillado antes. Cuando yo había rodado. Bueno, ahora sin rodar parece que no se ha quedado pillado. Bien. Me voy a tirar una de fragmentación, ¿no? Hola, podríais haber muerto, ¿eh? Podríais haber muerto, digo yo. Tío, muere. Joder. Mete, mete, mete. Mete, mete que estaba a cinco de vida, ¿eh? Si me llega a disparar me mata. ¡Uf! Vale, mira, me voy a poder registrar un poco. Porque aquí... Han venido unos cuantos. He bajado bastantes vendas. A ver. Vendas, haz vendas. Vale. A ver. Vosotros estáis un poco pesados, ¿eh? Por lo momento, así como curiosidad. A ese lo he tirado. Los he tirado, pero no están muertos, ¿eh? Recarga, recarga. Vamos a curarnos. Quería ir yo rápido. Pero al final esto tiene que ser algo rápido, ¿no? Estamos aquí a vida o muerte, pero... Creo que las circunstancias no permiten que sea más rápido. Y tampoco que yo no lleve ni mi rifle ni mi frenco tirador no ayuda. Porque esto... Esto... A corta distancia puede ser preciso, pero... A larga distancia esto... No va a ir por nada. Su fusión hace un poco daño y el... Y el ligero ya hemos visto. Vale, muerto. Hostia, es que hay uno allí. Este que lleva. Una escopeta lleva ese, ¿o qué? Cuidado con el barril, que no me la líen. Había uno ahí, ¿no? Había uno ahí. Venga, somas. Venga, vamos. Creo que era el último. Al menos esta zona es el último. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, hombre, que estaba buscando a Ricky. Hostias. Sí, tirador es mierda, porque no he llevado mi francotirador, tío. Vale, le dago, le dago. Vale. He conseguido que le explote el tanque. Uf. Me he ido de cabeza a la granada, tío. Que me la había tirado atrás, en serio, tío. Es que no, no, no sabía dónde estaba la granada. Me he ido de cabeza. Me he puesto justo encima de la granada. Pues a ver dónde me haces el autoguardado, máquina. Bueno, me haces aquí, por lo menos. Tío, tío, es que... Tío, es que eso de ir sin mi francotirador. ¿No le he dado francotirador ahí arriba o qué? Parece que no le he dado. Tío, no le doy al francotirador. Vale, chaval, chaval. Vale. Joder, con esto es que puedo ser más preciso. Pero esto es un subfusil. Y esto a larga distancia no me ayuda a nada, tío. Joder, para una vez que me he preparado para una horda. Y me va a perjudicar porque después de eso me voy a enfrentar aquí a todo el mundo. Vete a la mierda, tío. Me había robado ya, tío. Me había robado ya el R1 para quitarme de ahí. Joder. 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 Me he tirado una de humo. Tengo una de humo. Me voy a tirar una de humo. Me ha dado el francotirador a través del humo, tío. Me ha dado el maldito francotirador a través del humo. Pues haz lo que te digo, no, que me vengo por aquí atrás. Tío, con el francotirador. Con mi francotirador. Con lo que mete el francotirador, que es una locura. Es que... Es que cómo mato yo a ese tío. Muerto. Sí, sí, que toque, que toque recargar. No hay problema. Sí, sí. Quedate allí, quedate allí. A ver. Sigue quedándolo allí, ¿no? Muerto. Muerto. Solo quedas tú. ¿Podrías hacerme el favor de morir? Gracias. Gracias, eh. Es que estaba viendo que te costaba, eh. Estaba viendo yo que te costaba. Gracias por hacerme el favor de morir. Vale. Eh. Reponemos munición. Y... No sé, reponemos lo que sea. Motiquín, Molotov. Y a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres que saltemos en pedazos? Joder, tío. ¿Has oído eso? ¡Corre! ¿Ah, sí? Ya está listo. Vale. ¿Cuánto es eso? Lo suficiente. Volvamos con el coronel. Vamos. ¿Qué han puesto ahí? Capitán Sarkozy, informando. Vemos. ¿Cuántos explosivos hay puestos? Capitán, no teníamos tiempo para colo. ¿Qué? ¿Me quedaban? ¿Quién una pistola? ¿Tres, señor? La Santa Biblia del coronel. Adiós, voy a bajar por el documento hospital. Vigilad la entrada. ¿He entendido? Nadie vaya aquí. Sí, señor. Decedido, señor. Nadie baja. Si no uséis este mutuo canal, puede estar comprometido. Esquizo. Serás, hijo de puta. Esquizo. ¿Esos explosivos? ¿Hay que plantarlos? Sí, hay que encontrar esos explosivos. Hay uno aquí arriba. No, no voy a mirar su cadáver. Vale, le he puesto el silenciador a esto. ¿Me han visto? ¿Quién me ha visto? Hay uno ahí abajo, pero... ¿Cuánto tardó donde se ha activado esto? Tampoco ha tardado mucho en desactivarlo. Igualmente hay que bajar por aquí. Pero... Tío, vais todos hasta arriba, ¿eh? Con los cascos. Estos un poco pesados. La verdad. Estáis aguantando demasiado. Vale. No sé si puedo atravesarte. Pero te puedo matar. No te puedo atravesar con el cuchillo, pero sí te puedo... Reventar a escometazos. Vale. Sí, sí, desactiva. Desactiva. Hay uno por ahí, pero pasando. Es esta ahí que no se entera de mucho. Ya llego, es que son. Ya llego. Hola, buenas. Venga, venga, venga. ¿Quién viene? ¿Quién más viene? Hay uno ahí. Hay uno ahí, el de la ventralladora, ¿no? Me iría a que estáis todos muertos. ¿Me equivoco? Creo que no. Creo que no. Puedo seguir. Mira, espera. Motrikin por aquí, píllalo. Munición. ¿Quién? Y la última carga. Sí, sí, cuidado. Hay que ir a las estancias del coronel. Vale. Dos menos. ¿Uiver debería estar también por aquí por las cuagas, no? ¿Tendré que matar a Uiver? Espero que no. Vale, más munición. Hola, que tal Juego, juego, dice Venga, muere Y tu Muere Estos son todos muertos Vamos a ver el coronel Como es quito, a quien estoy Hay que salvar a Weaver, eh Mátalo ¿Pero por qué no lo matas? ¿No puedo saltar? ¿No me dejes saltar? ¿Qué supongo que tengo que hacer desde aquí? Tendría que bajar por algún lado, ¿no? Por aquí, por ejemplo Tío, pero yo he matado a esquizo, eh Habéis visto como yo he disparado Y he matado a esquizo El primero le he dado a la cabeza Que creo que tenía un casco Pero después le he metido en el pecho En varios tiros ¡Weaver! ¡Lárgate de aquí! ¡Corre, ya! Tengo gente asaltando la puerta norte ¡Vete! Es un tablazo muy cabezota ¿Lo sabías? No, no, no 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 ¿Verdad? Sí Quiero que se veas Que... No, que no Quiero que no quede Al viejo No No No, no Quiero que no quede ¿Eh? Pero no me dejó otra joder Intenté que entrara en razón Pero no hubo manera No hubo manera ¿Eh? Tienes ganas de matarte ¿Eh? 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 ¿Verdad? ¿Eh? Ah, sí Has vuelta por tu chica ¡Ah! No estoy como las noticias de Iman Senghor ¿Eh? 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 Madre mía La cantidad de enemigos que hay Pero, tío, que no paran de venir, ¿eh? Sí, sí, sigue, sigue disparando No tendría que haber cogido esa munición Tenía de sobra Uff ¿Me ha vuelto? Sí A ver Por favor, ¿podemos matar ya a Esquizo? Mata a Esquizo Sí ¿Dónde está? Por favor, no me digas que ahora voy a estar con Sara En Caracas No, no, no So, me he muerto Por favor, no se me ha muerto No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Mátalo Ojo, ojo ¿Tengo que hacer algo? Sí Venga, esquizo, gran Venga, esquizo Pero remátalo, remátalo Arrastrado a la mierda Y te habría dejado con los ejemplos Pero, oye, oye No voy a hacerte eso ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué te arrancarían las extremidades? ¿Sabes una cosa? Ellos no lo disfrutarían Por fin Por fin